Música Me engañaste si no pasa el tren Es que Yo nunca dije que el tren pasaba No me voy a la casa, eh No me voy a la casa, eh Vamos Es cierto No me voy a la casa, eh No es cierto ¿Tú usas español? Yo no uso Tú usas español No me voy a la casa Sí Vamos para acá Me equivoqué de camino No 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 Así como tú.